El último de todos los amores El loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle agua fresca en un jarrón Llevar al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si estás bien ocupada con tus cosas Perdóname si en algo interrumpí Hoy te mando estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle agua fresca en un jarrón Llevar al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Llevar al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Con cada una de esas rosas También va mi corazón Como señal de mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Agua fresca y amorosa Agua de tu manantial De tu manantial de amor Ponle agua fresca en un jarrón Para que no se marchiten Y sepas que alguien te quiere Que alguien te quiere mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Ponle agua fresca en un jarrón Esas rosas que te mando Son las en las que te quiero Que nunca te olvido Que tú eres mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Sin ti me siento en la nada Y a veces parece que nada De nada, de nada, de nada Soy yo Ponle agua fresca en un jarrón Eres la mujer que quiero Que tiene mis ansias de amar y vivir Y sabes que eres mi pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!